La tumba del guerrillero El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando Nadie le responderá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando Algún día lo sabrá Guerrillero Vos surgís en ríos Montes y braderas En el viento Que mete el chinchorro Del hijo de Dios En las manos Humildes y toscas De la vivandera En la milpa Donde el campesino Busca y busca el pan Como dijo el poeta A través de su alegría No quisiera Decirnos del sitio Donde te encontrás Y por eso Tu tumba es todito Nuestro territorio En cada palmo de mi Nicaragua Ahí Voz está Voz está La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando Nadie le responderá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando Algún día lo sabrá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando Nadie le responderá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando Algún día lo sabrá Guerrillero Vos nacés de nuevo En la carabina En los bronquios De Pedro el minero Que en Ciudad murió En los ojos De los miserables En la carabina En la carabina Aún esperan sedientos La aurora De la redención Como dijo El poeta Tremense De Solentina No quisieron Decirnos del sitio Donde, dónde, dónde te encontrás Y por eso Tu tumba es todito Nuestro territorio En cada palmo de mi Nicaragua Ahí vos estás La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando Nadie le responderá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando Algún día lo sabrá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando Nadie le responderá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando Algún día lo sabrá La tumba del guerrillero La tumba del guerrillero La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? Gracias.